Tenga mucho cuidado, en los últimos días se han estado presentando casos de supuestos doctores que se han aprovechado de la pandemia del coronavirus para vender tratamientos de hasta 4.500 pesos. Fue el caso de una familia quienes dieron cuenta de su testimonio al WhatsApp de Televisa al señalar que el presunto médico, después de realizar un chequeo, les dijo que uno de sus familiares tenía principios de COVID-19. Estaba diciendo al doctor que tenía principios de COVID, que ya no había vuelta de hoja y tenía que inyectarle en cada pompa una inyección, o sea, el costo del tratamiento era de 4.500, nada más para empezar. Y pues sí, o sea, nosotros traumados. Tras el diagnóstico, los familiares se reunieron y decidieron ver una segunda opción con su médico familiar que está en confinamiento, pero que accedió a consultar vía telefónica. Y sí, se nos atendió muy amablemente, le mandamos las recetas y todo, y le quitó los medicamentos del doctor anterior que le había mandado. Y sí, se empezó a sentir bien mi abuelita, sin necesidad de ningún maldito tratamiento, como decía este tipo. Este tipo nada más llegó, metió los dedos en una maquinita y luego dijo, es COVID. Tras la recuperación de la persona de la tercera edad, la familia encaró al médico y este, al ser descubierto, negó que el diagnóstico que había hecho al paciente hubiera sido por COVID-19. Este tipo de casos se han presentado en diversas familias, por lo que es importante que siga las recomendaciones de las autoridades y realizar las pruebas en sistemas de salud confiables y avalados por la Secretaría de Salud.